Yo siempre supe que esto no era para siempre Por eso decidí no enamorarme Detuve entre mis brazos y fue hermoso Estar contigo será siempre inolvidable Pero no todo es sexo y eso es cierto Y a ti y a mí solo eso nos unía Por eso y que me dejas no me duele Por eso tu abandono no lastima Si me tuviste en tus brazos no hay por qué sentir orgullo Si te saciaste en mi cuerpo yo me sací con orgullo Si ya no estoy en tu historia tú ya no estás en la mía Si me fingiste cariño también yo te lo fingía Analiza bien las cosas no me usaste nos usamos Ni me debes ni te debo Así que estamos a mano No te preocupes con tropezón Estamos a mano Pero no todo es sexo y eso es cierto Y a ti y a mí solo eso nos unía Por eso y que me dejas no me duele Por eso tu abandono no lastima Si me tuviste en tus brazos no hay por qué sentir orgullo Si te saciaste en mi cuerpo yo me sací con el tuyo Si ya no estoy en tu historia tú ya no estás en la mía Si me fingiste cariño también yo te lo fingía Analiza bien las cosas no me usaste nos usamos Ni me debes ni te debo Así que estamos a mano